He trabajado con empresas que invierten desde 100 hasta 4 millones de dólares al mes y todos mis anuncios exitosos tienen una cosa en común. No, no es la segmentación. Tampoco son las imágenes o los videos. Ni siquiera es el sitio web. ¿Qué es entonces? Los comentarios dentro de los anuncios. En este video te voy a compartir por qué los comentarios pueden hacer que tus anuncios sean rentables durante años o matar su rendimiento en unos pocos días. También te voy a compartir ejemplos de cómo algunas empresas manejan los comentarios dentro de sus anuncios y dos formas gratuitas con las cuales puedes monitorear tus comentarios para que tus campañas sean lo más rentables posibles. Cuando hacemos anuncios, estos no aparecen en nuestra página de Facebook o cuenta de Instagram. Entonces, ¿cómo podemos ver los comentarios? Hay dos formas. La primera es acá dentro de tu administrador de anuncios en Business Facebook. Vas a nivel anuncio, luego le das clic a estas líneas, bajas a personalizar columnas y buscas una métrica que se llama comentarios de la publicación. La agregas y luego lo ordenas para revisar los anuncios que tienen la mayor cantidad de comentarios. Y en este caso es el anuncio que tiene más, 121. Le damos clic a editar, luego le damos clic donde dice compartir y acá nos aparecen dos opciones. Voy a darle clic a la primera y acá nos abre una nueva pestaña con el anuncio. Es de una empresa que vende productos para el cuidado de la piel y esta anuncio en especial es de un desodorante natural, libre de aluminio y sin bicarbonato. Y si bajamos un poco, podremos ver todos los comentarios que las personas han estado poniendo en esta publicación y también se les puede dar respuesta con la página de Facebook de este negocio. Por otro lado, si volvemos acá y le damos clic a publicación de Instagram con comentarios, acá podemos ver todos los comentarios que las personas han dejado y también se les puede dar respuesta. Pero si quisiéramos ver todos los comentarios que las personas nos van dejando en los anuncios en un solo lugar, ¿dónde lo podemos hacer? En esta otra herramienta que se llama Meta Business Suite. Pero una de las secciones más útiles de Meta Business Suite es esta, mensajes. Porque acá podemos manejar en un solo lugar todos los mensajes que las personas nos dejan en Facebook Messenger, en Instagram, pero también los comentarios de Facebook y los comentarios de Instagram. Y una ventaja de esta herramienta es que nos muestra todos los comentarios, tanto de publicaciones orgánicas como de los anuncios. Así que en un solo lugar podemos manejarlos todos y también los muestra en orden cronológico. Y ahora que ya vimos cómo puedes monitorear los comentarios de tus anuncios, pasemos a esta primera estrategia y es mostrar comentarios de clientes satisfechos. Y es que las personas cuando están navegando en Facebook o Instagram, no solamente miran tus imágenes o tus videos o leen tus textos, sino que también revisan los comentarios de clientes pasados. Y puedes tener el mejor anuncio del mundo, pero si los comentarios son negativos, al final las personas se van a dar cuenta y no te van a terminar comprando. Y una forma con la cual podemos contrarrestar esto precisamente es mostrando en los comentarios clientes satisfechos. En este anuncio podemos ver que hay personas etiquetando a sus amigos o diciendo simplemente que les interesa, pero mira este comentario. Me acaba de llegar el segundo pedido. Gracias. Y acá la marca le dio respuesta. Gracias a ti por confiar en nosotras. Y además dos emojis que son propios de esta marca. ¿Y qué hace esto? Que si una persona está interesada en comprar este producto, empieza a leer los comentarios y ve que alguien ya hizo el segundo pedido y que está agradecida, automáticamente el anuncio se vuelve mucho más confiable. A esto en marketing se le conoce como prueba social. Y consiste en que las personas tendemos a imitar el comportamiento de los demás. Si vemos que una marca tiene clientes satisfechos y que están volviendo a comprar, eso se vuelve una buena señal para el cerebro para que digamos, listo, esa marca es confiable, también les voy a hacer un pedido. Y de hecho te quiero mostrar otros ejemplos de anuncios que tienen comentarios de clientes pasados. Por ejemplo, este de acá es de otra marca, pero si revisamos los comentarios, tienen 84 y son comentarios muy positivos. Mira esto. Buenas tardes. Ya me llegaron los zapatos. Un poquito demorados, pero valió la pena la espera. Son como me los imaginaba. Muy bonitos y cómodos. Me encantaron. Felicitaciones por tan bonitos modelos de calzado. Muchas gracias. Acá podemos ver a otro usuario. Excelente producto. Me encantaron. Súper. Acá, hermosos y cumplidos con la entrega. Veamos otro ejemplo y es de, en este caso, una empresa de joyería. Porque acá una cliente puso, son maravillosos sus aretes, resistentes al agua y no causan alergia. Los tengo hace más de un año. Acá también te quiero mostrar otro anuncio que hemos usado con esta marca. Pero, porque funciona tan bien, porque tiene muy buenos comentarios. Es de una empresa que tiene una aplicación para hacer ejercicio. Y acá tenemos comentarios de clientes que dicen, Es de las mejores inversiones que pueden hacer en la vida. Acá hay otro comentario que dice, Súper recomendado. Yo soy de la clase 1 y prueba super A. Serás tu mejor versión, te lo aseguro. Así que tener comentarios positivos dentro de tus anuncios va a hacer que tus campañas automáticamente sean más rentables. Pero, si los comentarios son negativos, también van a matar su rendimiento. Este es un anuncio que vi hace unas semanas de una empresa que vende productos para el cuidado del pelo. Y, realmente es un buen anuncio. Es un video que muestra cómo funciona este producto, los resultados que las personas van a obtener. También el texto es descriptivo. Pero, cuando revisamos los comentarios, pasa esto. Es malo. A mí me dio mucha caspa cada vez que lo usaba y es muy caro. Otra persona puso, No sé por qué asumen que todos los que han usado esos productos quedaron satisfechos. Yo los compré porque buscando otra marca, el vendedor me ha recomendado esto. Es malísimo, sobrevalorado. Otra persona puso, Lo he usado tres veces y el caer yo me queda horrible, ni liso ni brillante. Me ha quedado grasoso, opaco y tieso. Creo que perdí mi dinero. Y esto automáticamente le quita validez al anuncio. Porque los comentarios de los clientes siempre van a ser más válidos que las promesas de las marcas. Así que, esa es la primera estrategia y es mostrar comentarios de clientes satisfechos. Porque automáticamente le va a dar más validez a tu anuncio gracias a la prueba social. Y también voy a poner como pro, Usa el mismo anuncio con varios públicos para tener más likes, comentarios, etc. Y si quieres profundizar en cómo hacer este truco de la publicación existente, Tengo un video en mi canal en YouTube en el cual lo explico en detalle. Ahora vamos con la segunda estrategia y es responder preguntas más comunes. Porque cuando las personas ven tus anuncios, Van a poner preguntas que tienen antes de comprar. Y eso lo podemos ver en este caso. Es de un protector solar, que es un video, En este caso no me está cargando la vista previa. A veces pasa. Pero es un anuncio de un protector solar que también es amigable con la piel y el medio ambiente. Y acá podemos ver que hay muchas personas que preguntan por el precio. Pero además del precio, otras preguntas como por ejemplo, ¿Dónde se consigue? Si hacen envío a Bogotá, También envío a municipios específicos. Claro que sí. ¿Cuánto puede valer a esa ciudad? Acá se le coloca el precio exacto. Incluso hay personas que ponen preguntas puntuales sobre el producto, Como esta. Venden en gel, no puedo poner nada grasoso en mi rostro. Es una duda completamente válida. Acá se le da respuesta. Acá esta persona preguntó si es lipoalergénico. Y acá se le dijo que sí, que era hipoalergénico. Y además dermatológicamente probado. Tiene registro INVIMA, que es un registro necesario para poder vender este tipo de productos. Y que automáticamente le da más validez. Y cuando resuelves las preguntas que las personas tienen, Primero, te ves más confiable. Pero segundo, estás cerrando clientes adicionales. Al final, lo que estás invirtiendo en anuncios es lo mismo. Pero si resuelves esas dudas de personas que están un poco escépticas, Vas a poder tener más clientes exactamente con la misma inversión. Y de todas las preguntas, de lejos, la más común es el precio. Y hay diferentes formas para manejarlo. La primera es enviándolo por mensaje directo o mensaje privado. Como sucedió en este caso. Precio. Hola, buen día. Te enviaremos por mensaje directo toda la información. O también, en este otro caso, que es de una empresa que vende micrófonos. Acá, mira los comentarios. De hecho, es bastante chistoso porque todos son iguales. Y en este caso, se envía por interno. Y la segunda alternativa es colocar el precio directamente en el comentario. Como podemos ver en este anuncio de los desodorantes. Buenas noches. ¿Qué vale el jabón sólido para el cabello? Y acá se le respondió. Hola, ¿cómo estás? Tenemos tres presentaciones. De 15 gramos con este valor. 40 gramos y 90 gramos con cada uno de estos valores. Y estos, la verdad, son precios muy competitivos. Entonces, si ese es el caso. Si tú tienes precios competitivos dentro de tu industria. De por sí el precio ya es un muy buen gancho de ventas. Entonces, es mejor que lo coloques público. O también, podemos verlo en este caso. Que es de la empresa que vende calzado. Son productos a precios bastante accesibles. Y las personas cuando preguntan por el precio. Mira, están bonitos. ¿Qué precio tienen? Gracias. Les dicen. Hola, buenos días. Tiene un costo de 130 mil pesos colombianos. Que son aproximadamente 40 dólares. Hacemos envíos a nivel nacional. Totalmente gratis. Y manejamos pago contra entrega. Así que, voy a colocar acá. Dudas específicas sobre el producto. Y también el precio. Y en ese caso, lo puedes manejar como mensaje privado. O comentario público. Sin embargo, si no respondes los comentarios en tus anuncios. Eso también te puede jugar en contra. Y lo vi hace unas semanas con este anuncio. Es una empresa que vende lentes para los ojos. El anuncio es bueno. Realmente explican cómo funciona este producto. El texto también explica el problema que están resolviendo. Incluso tienen una buena promoción de 2x1 en la primer compra. Pero, al revisar los comentarios, hay un problema. Y es que nadie lo responde. Hasta el punto de que las personas también lo han notado y han puesto. ¿Por qué no responden las preguntas? Y tres emojis molestos. Y ya tiene tres likes. Aquí parece no responder nadie. No deben tener esos lentes. Y en este caso, están pecando por omisión. Porque si las personas sienten que nadie responde las preguntas. Pues van a asumir que al momento de comprar el producto, nadie les va a responder. O incluso que ni siquiera está disponible. Y por último, generar nuevas ideas de productos o servicios. Si en los comentarios lees que las personas están pidiéndote un producto o servicio que aún no tienes. Puedes empezar a ver la forma con la cual lo podrías lanzar. Porque estás viendo que ya hay una demanda. Y de hecho, esto es tan importante que se le conoce como minería de opiniones. Y consiste en revisar las opiniones de las personas para tener nuevas ideas de productos o servicios. Es decir, nosotros no decidimos qué vender, sino que las personas nos dicen qué quieren comprar. Y tengo un video en mi canal de YouTube en el cual explico cómo hacer esta minería de opiniones con chat GPT. Para que también usemos inteligencia artificial para generar estas nuevas ideas. Voy a dejarlo en la descripción por si lo deseas revisar. Y estas tres estrategias no solamente aplican para Facebook e Instagram, sino para cualquier plataforma de publicidad que estés utilizando. Por ejemplo, TikTok. Esta es la cuenta de un cliente que vende calzado para mujer. Este es uno de los anuncios que se está promocionando. Y en esta sección, análisis, información del comentario, podemos manejar esos comentarios de anuncios. Este comentario dice, me compré dos pares, nunca usé un calzado tan cómodo, las amo, ya quiero otras. Y de hecho, tengo planeado hacer nuevos videos sobre anuncios en TikTok. Porque han salido unas funcionalidades muy interesantes. Si te gustaría verlo, déjalo en los comentarios. Así que bueno, eso fue todo por este video. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido. Pero lo más importante, que hayas aplicar estos consejos. Y si te gustaría aprender a usar chat GPT para analizar los comentarios de tus clientes, te recomiendo que veas este video donde explico cómo hacerlo. Gracias.